Bienvenido a Los Ángeles Condominio Campestre. En Los Ángeles Campestre disfrutarás de la tranquilidad del campo a sólo 500 metros del casco urbano de San Puey y a 7 minutos de la ciudad de Cincelec. Aquí encontrarás la combinación perfecta, ubicación privilegiada y la comodidad de la vida moderna. Con lotes campestres de 550 hasta 1.805 metros cuadrados. Zonas comerciales, áreas verdes y un parque lineal con sendero y ciclorruta para disfrutar en familia.